La 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 Just come to the mesh 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 What's up Youtube Aquí perfect de nuevo Ahora si que no tengo face skin Porque ahorita estoy jugando a Hunger Games Con... ESS Breadin Asi que vamos a ver como nos va Y empezamos Y tenemos esto y esto y esto Y esto Oh nos dieron un monton de cosas Dios ya me estoy Ya me esta haciendo daño esto Vámonos 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 Corre 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 No se que debo de hacer No se que debo de hacer No se me cargan los Los Pedazos del mundo Asi que creo que ya estoy muerto No se Necesito comer algo Tengo hambre En serio no se me cargan el Pedazo del mundo asi que no se que hacer No tenemos casco Ah tenemos esto Vamos a ver Que es esta Bueno a ver Stone sword Se me esta trabando mucho Demasiado esta conexión No se que esta pasando No se que esta pasando En serio Espero que no Aparezca muerto asi de verdad Mira como se esta Voyendo la pantalla Sube Sube Oh Este es el mapa donde jugo Captain Sparkles Captain Sparkles Ok a ver A ver Supongo que no debe De estar Mucho tiempo aqui arriba Y se murio de primero Creo que voy a tener que bajar Porque aqui arriba no hay nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que vi algo Bueno Empezamos Demasiado bien Bueno Empezamos Bueno Empezamos Aca No se para que sirven Eso Pero bueno Vamos a poner eso Ahi Y Y Supongo que ya No se para que sirven Los Los pociones La verdad A mi no me gusta mucho Ay que es eso No me voy No me gusta mucho Asi Hacer Yo no se eso De pociones Y nada Eso A ver Ah me dio Un esqueleto Será que mate a ese Creen que lo pueda matar No se que opinan No veo nada Y no Debería de estar Debería de estar caminando mejor Porque si es que corres Ahm Como que se Te gastas Este En tu comida Osea La barra de comida Y después Ay 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 Encontre un Cuerda casco Y Ya tengo un casco Verdad Si Aquí tengo una brujula No se para que me sirvió Pero bueno Au Ok No aquí no podemos romper nada Que es lo que esta bajando de ahí arriba Pero siento que esta es una trampa Saben Mejor me voy Ya me dio miedo Diablos What up guys Si hay trampas Estoy seguro de que hay trampas por aquí Porque eso es lo que escurría del techo No me gustaba para nada Si va a haber una trampas ¿En qué? Ah Debería de estar corriendo Cuanta comida me queda No me queda esto Lo tengo que aprovechar al máximo Ah no No voy a correr No voy a correr Ya Empece muy bien Pero pues Con esto del Oh ya se Aunque todavía tengo demasiada comida Voy a comerme esto Pero no voy a correr Ese es el plan Y los voy a engañar ¿Sabes? Cuando me llegue Cuando me vayan a aparecer Mira ahí hay uno Arriba abajo Arriba abajo Cuando me vayan a aparecer Ah Voy a ¿Cómo se llama? Como que a cambiar el arma así ¡Pum! Pero para que no me vean No hay nadie acá No Es que no se me cargan estas cosas Pero bueno No hay nadie acá No hay nadie acá ¿Podemos matar vacas? No sé Aún no sé Pero bueno Está escurriendo cosas de ayer Eso es lo que no me gusta Esas cosas que escorren del cielo No sé Porque What up man Ahí hay uno No sé No sé Hay dos ahí Siempre dirigiendo tu espalda Creo que uno Caray No Enderman No es que no van a meter contigo Están haciendo un equipo Es Breland Vamos 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 Oh Y lo maté Oh my God Maté a Breland Oh Oh my God Breland Muy buen juego Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj en un próximo video supongo muchas gracias a todos